Gracias por ver el video. La sensación que ha dejado la obra muy buena y te vimos en un momento con más alegría que el público, era impresionante verte de atrás. Sí, sí, yo la paso muy, muy, muy bien como espectadora, no como directora. La paso muy, muy bien. Me gusta. Aparte, hoy fue un día donde se soltaron muchísimo y estuvieron muy conectadas las tres y eso me hace sentir bien. Digo, el trabajo que venimos haciendo tiene sus frutos, da resultados y eso me da orgullo, alegría, todo eso que viste ahí. Vimos sensaciones de humor, drama, o sea, todo un combo compacto muy, muy bueno. Y bueno, todo esto habrá llevado su tiempo también de elaboración. Y bueno, contame cómo es ese proceso. Y es un proceso largo. Nosotros igual nos mandamos bastante pronto porque arrancamos a ensayar en febrero aproximadamente y en agosto hicimos el estreno, la primera función. Y nos mandamos porque teníamos muchas ganas de estrenar. Era una obra que nos gustaba mucho a las cuatro y no aguantábamos más. Entonces dije, bueno, mandémonos con esto y veamos cómo sale y vamos puliendo a medida que vayamos haciendo funciones. Y es lo que estamos haciendo. Seguimos trabajando, usamos todos los miércoles, todos los viernes ensayamos. Y aparte usamos el espacio de las funciones también como ensayo. Y está buenísimo porque venimos con un ritmo que está bueno, que está dinámico. Contame cómo surgió esto de Perras Odiosas. Surge porque yo actuaba con ella el año pasado y yo no quería actuar este año, no tenía ganas. Y yo siempre estoy viendo textos, leyendo, qué sé yo. Le pasé a ella un par de algunos que no leí. Leyó este, me lo mandó y le dije, sí, me gusta, dale, vamos con este. Y convocamos actrices. Primero la conocimos a Natalia, después a Florencia. Y se dio así toda una cosa muy copada entre las cuatro en el momento. Y arrancamos con los ensayos muy rápido fue. Fue así muy... El mismo día que publiqué la búsqueda de actriz, al día siguiente fue. Al día siguiente cayó Flor y ya nos quedamos con ella. Y bueno, ella también fue un día para el otro. Ellas se conocían ya. Y así surgió, de medio de carambola, pero lindo. Bueno, yo le quiero preguntar a las protagonistas, dentro de la realidad de los personajes, porque uno, viéndolo de atrás, muy, muy real. Yo quiero saber, bueno, a ver quién me puede contestar. ¿Qué sensaciones se vive del otro lado del escenario? Vos te robaste el papel. Gracias. No, yo creo que cada una, con su diferente perfil, porque son tres personajes que tienen tres perfiles totalmente distintos, cada una supo adueñarse y crear el personaje a su modo y ponerle su cuota al personaje. Creo que adentro se vive exactamente lo que se ve afuera. Se ve gente que disfruta lo que hace y se toma el laburo en serio y no deja de jugar ni de experimentar y renovarse todo el tiempo. Creo que pasa por ahí. ¿Y en tu caso? Sí, quería remarcar eso que dijo Noe. Es el jugar todo el tiempo y ir probando cosas distintas y ver qué me pasa en el momento. No tener nada como de expectativa o nada planeado, sino como, bueno, ir viendo qué me sucede en cada situación y jugarlo. Y divertirse, porque para eso actuamos, ¿no? Para divertirnos y pasarla bien. En tu caso, Natalia, ¿sos de improvisar o sos de ver al público y modificar algunas cosas o vas sobre el guión mismo? No, mira, yo creo que soy la más estructurada de todas. Yo soy la que menos improvisa. Solo puedo llegar a improvisar cuando me siento muy segura y cuando ya estoy segura de que respondo como el personaje, no como Natalia, que ya comprendía el personaje de tal manera que sé lo que el personaje respondería fuera de lo que es el texto. Ese momento ya llegó, por eso ahora sí me estoy permitiendo soltarme un poco más y hacer cosas que son completamente fuera de lo que es el texto. Y realmente está quedando muy bien, suma mucho, pero se debe a que ya llegué a ese punto en el que conozco muy bien al personaje y sé cómo respondería en cada momento. No responde la actriz, responde el personaje, ya sea dueño de mí. Bueno, al revés. La más estructurada es Noelia. Sí, ella es mucho más estructurada que ella. Bueno, de afuera se veía, yo por lo menos lo veía totalmente, te veía vos con mucha comicidad, como más suelta, y a vos te veís más estructurada. Claro, el personaje te lleva a vender... Ella tiene mucho, mete mucha cosa graciosa. El de ella, bueno, su personaje es estructurado, esto sí es verdad. Pero no, digo, de las actrices la más estructurada es Noelia. Sí, soy yo. Sí, totalmente. Ahora, desde la dirección, ¿cómo hacés para, bueno, coordinar todo el trabajo? Me imagino que debe ser, pero... No, no le llego a pegar, por ahora. Por ahora. Con mucho amor y muy poca paciencia. Es un mea culpa, pero es así. Con mucha comunicación también. Con mucha comunicación. Eso sobre todo. Es verdad, mucha comunicación, por ahí a veces en exceso. Pero sí, no, con mucha... Nada, amor, más que nada, porque la respeto y me gusta lo que hacen y me gusta que hayamos formado esto entre las cuatro y no quiero perder eso. Entonces, nada, luego con ganas, con ganas, con amor, con respeto, de esa forma. Por último, a las cuatro, les quiero preguntar, ¿cuál es el secreto del éxito del producto? Cada uno una opinión distinta. El éxito es... El secreto del éxito, en tu caso. Pero relacionado a qué. Relacionado a lo que es el trabajo en sí de la obra. Tipo cibarita. Perras oídosas están... El trabajo de nosotros. Están genial porque... Para mí, el trabajo es exitoso cuando estamos las cuatro conectadas. O sea, las tres sobre todo, pero con la directora también cuando hacemos un trabajo previo antes de salir a escena. Para mí, ya eso es el éxito. Cuando estamos conectadas las cuatro, todo sale como tiene que ser. Punto. Perfecto. ¿Y en tu caso? En mi caso creo que es un combo de cosas. Yo creo que es porque hay mucho laburo. Si bien, como dice Cintia, nos largamos en agosto, hubo mucho laburo y muy intenso esos meses. Nosotros, a ser un grupo autogestivo, tenemos que encargarnos absolutamente de todo. Entonces, no es solamente ir, pararse, actuar e irse a su casa. Es todo un laburo que lo tomamos con mucha seriedad. También hay mucho de juego. Esas dos cosas permitieron lograr los personajes como se lograron. La visión de ella desde afuera y un guión de Tato Tabernice, en este caso, que... No, 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 no. Que es excelente. Perra, soy yo esa de Tato Tabernice. Un guión que por algo nos enamoró a todas a primer leída y tuvimos la sintonía para decir, no, esto va a funcionar. Y bueno, como dice ella, digamos, soberbia aparte, siempre después de cada función, hasta ahora no tuvimos críticas negativas. Siempre la gente se queda encantada, recomienda la obra, viene por dos, tres, tercera vez. Es genial eso. Y también es una obra que cualquier tipo de público la aprovecha. No es que, bueno, ahí no, son tres mujeres, entonces solamente vas a tener público mujeres. Los hombres que vienen se cagan de risa. La han visto también adolescentes que se han muerto de risa. Es una obra para todos que queremos que tenga un montón de mensajes y un montón de cosas copadas que está bueno difundir. Vengan, vengan a vernos. Bueno, en tu caso quiero dos preguntas porque como directora también, bueno, ¿cuál es el secreto del éxito? No sé, yo no creo mucho en esas cosas del éxito y esas cosas. Para mí el éxito es un poco lo que dice Florencia. Para mí es esto de estar en comunión las cuatro y poder disfrutarlo. Después si el producto llega y se hace una cosa más seria. Bueno, eso lo va a determinar el público. Eso lo va a determinar el público, el tiempo, el trabajo que hagamos nosotras también, por supuesto. Pero yo veo que estamos muy enfocadas para ese lugar. Entonces estoy tranquila con eso. Igual para mí el éxito se logra a partir de eso, de la conexión de las cuatro. Sí, totalmente. ¿En tu caso, Nati? Mirá, yo estoy más de acuerdo con Noelia. Creo que es una combinación de cuestiones que tienen que ver con el trabajo, el compromiso, el profesionalismo, el guión también, lo que podamos... La visión de la directora, pero que es fundamental, que es la apuesta, es de ella. Sí, 100%. Es una combinación. Y sin lugar a dudas, una parte muy importante es el esfuerzo que le ponemos. Y las ganas que le ponemos, olvídate. Bueno, por último, próximas presentaciones, que es lo que realmente le interesa a la gente. ¿Dónde van a estar? Bueno, de acá a fin de año. Por ahora tenemos cerradas el 11 en... Cervecería San Andrés. El 11 de noviembre. El 11 de noviembre. Moreno y Convet. Moreno y Convet, a las 22. Después tenemos el 12 en Che, el Bar Shaker, que es acá en Avenida Antártida Argentina, es un barcito nuevo. También, el 12 dije, ¿no? Sí, a las 22. A las 22 también. Y el 19. En 70 a 30. En 70 a 30 bar, acá en Ballester también. Pacífico Rodríguez y la Madrid. A las 21.30 horas, toda la gorra, por ahora. Eso es todo lo que tenemos hasta ahora. Hasta ahora del mes de noviembre, claro. Después, las otras fechas todavía no las cerramos. Bueno, chicas, realmente un placer. Más allá de la hora, yo del otro lado también la disfruté, creo que casi igual lo mejor que el público. Y bueno, le deseo lo mejor de lo mejor. Y bueno, a seguir poniéndole garra. Realmente tu personaje me encantó. El tuyo también, el tuyo también. Y bueno, éxitos de acá en adelante. Muchas gracias. Gracias por venir.